Nos comimos un Renault, el no puede comerme el Spar ni la Captiva, pero ahí vamos, vamos a comernos la Chevrolet, vamos a comernos el Spar. Oye Jim, va en contravía, está arriesgando su vida. Vamos a dar algo que no sepas. Bueno, nos comimos el Chevrolet, el Spar, o el Spar. Ahora vamos a comernos la Captiva, de un solo bocado. Gracias por ver el video. No, no se quiere comer tan rápido la Captiva. Bueno, de una vez les voy diciendo, aprovechando aquí, voy bajito de gasolina. Pero mañana tanqueamos. Y nos la comimos. Nos fuimos de cacería. Nos comimos tres. Me mató las patas y me llegó al revés. Quité el cine como pueden ver, o sea, quité el celular. No hay celular porque esa vaina está empañada, no sé por qué, pero bueno. No hay celular. No hay celular. No hay celular. No esté marido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.